Mejorar no solamente la infraestructura, cuando empezamos había problemas de infraestructura en la mayoría de los atractivos, había que hacer arreglos y mejoras, nos cayó la pandemia lamentablemente al principio, pero bueno, aprovechamos esa etapa para planificar un poquito y para poner en valor los atractivos. Por supuesto que esto es un proceso, todavía falta bastante que hacer, pero bueno, se puso linda la ciudad, que era un aspecto que nos parecía importante, es un trabajo que si uno llega a una ciudad que está sucia, que no tiene lindas plazas, que no tiene buenas rutas, bueno, siempre se siente como mal desprotegido en ese aspecto. Ahora hemos mejorado la estética urbana, que ha sido uno de los temas, un eje importante de desarrollo, mejorar las plazas, los espacios públicos y después, bueno, la limpieza y de a poquito los atractivos, estamos mejorando, abriéndoles, poniéndoles experiencias y obviamente colaborando desde el área de desarrollo, económico con el fortalecimiento del sector privado. Si nosotros somos conscientes de que, por ejemplo, ahora estamos superados de plazas hoteleras, estamos trabajando en ver cómo incrementar las plazas hoteleras, trayendo nuevas inversiones o haciendo que los hoteleros actuales inviertan en más cantidad de habitaciones, recuperando algunos hoteles que están cerrados. Bueno, ese es un trabajo bastante difícil. La gastronomía, trabajando en algunos programas de fortalecimiento, mejorar los vinos, que estén los vinos catamarqueños puestos en la mesa, mejorar, estamos trabajando en un proyecto de menúes inclusivos para que no solamente puedan disfrutar de la gastronomía todas las personas que no tienen ninguna capacidad disminuida, sino también los que tienen capacidades disminuidas. Bueno, un trabajo intenso con varios sectores, las agencias de viaje, los guías de turismo, como ustedes han visto, salió el bus turístico, las bicicletas turísticas, los paseos caminando para disfrutar de la ciudad con un guía, las excursiones por el Valle Central. O sea, hemos propuesto una serie de actividades para que el turista que llegue no diga, bueno, veo que no hay nada para hacer y sigo, que es lo que pasaba antes. Si nosotros teníamos un promedio de estadía de turistas de un día y medio como mucho, y ahora ya estamos llegando a los tres días. Es decir, aún en fines de semana largos, que son poquitos días, digamos, ya se queda. Ya estamos logrando de a poquito que el turista se quiera quedar. Y eso para nosotros es importante. Entonces había que complementar esto, ahora que ya está acá, hay que atenderlo bien. Entonces todo este programa de la comunidad anfitriona tiende a lograr eso. Digamos, a que una vez que llegó, atenderlo bien. Buenos informantes, buenos guías, buenos anfitriones. Y bueno, todo lo que implica el trabajo interno de atender bien al turista. Bueno, ya estamos en la parte final, ¿no? De la temporada de invierno. Quería consultarle qué evaluación hace de lo que fue para la capital en materia turística. Bueno, nosotros tenemos el poncho que para nosotros es el atractor número uno. A pesar de que mucha gente viene sin saber que existe un poncho, ¿no? No quiero decir que solamente el turista que llega, llega por el poncho. Mucha gente llega por el poncho. Obviamente se ha hecho una promoción muy linda y debo reconocer que el poncho de este año ha sido increíble. En cantidad de gente, en organización, estuvo muy claro el funcionamiento. O sea, los espacios estaban claros. El turista sabía qué elegir, si era un pabellón para comprar, para comer, para disfrutar de espectáculos. O sea, inclusive la gastronomía tuvo su espacio particular. Yo creo que estuvo muy bien organizado. Eso lo sintió el turista y lo dijo en las encuestas. Las encuestas dieron muy positivas en muchos aspectos. Digamos, las cosas a corregir sería, obviamente, que no hay capacidad hotelera. Muchos turistas se tuvieron que ir a otras plazas, como a La Rioja, cercano. Se quedaron en Santiago del Estero, vinieron a ver el poncho y se volvieron. Cosas que desearíamos que se hubieran querido quedar. O sea, manifestaron su intención de quedarse. Bueno, obviamente tenemos que mejorar el tema de la calidad y la cantidad de los servicios gastronómicos, que también estamos trabajando. Pero en realidad, nosotros calculamos que debe haber quedado alrededor. La provincia manifestó unos 756 o 58 millones de pesos que entraron. Nosotros calculamos que 320 más o menos deben haber quedado en la capital.